Amigos de Hoy Deportes, desde el Mandalay Bay Center de la ciudad de Las Vegas, donde hoy el Canelo Álvarez venció por decisión unánime, por una amplia decisión unánime, a Miguel Cotto, el boricua, que salió molesto, no ni siquiera se presentó a la conferencia de prensa del día de hoy, después de la pelea también. Canelo dijo que está listo para Genari Golovkin, que no le teme a nadie, e inclusive estaría listo ahorita mismo, se pondría los guantes y pelearía otros 12 asaltos. Así que escuchemos lo que dijo el ahora campeón mexicano de peso medio. No, la verdad que me siento muy contento, me siento muy orgulloso de lo que hice, obviamente es una gran experiencia para mí, Miguel Ángel Cotto es un gran peleador, es una gran experiencia para mí, me siento muy contento porque no solo fue para mí, sino para toda la gente que está a mi alrededor, para todo mi país, y más que nada quise dejar bien en claro que tengo a los mejores entrenadores del mundo. No, desde el primer asalto sentí, desde el primer asalto lo sentí, sentí, obviamente es un gran peleador, pero me sentí superior en pegada, me sentí muy bien, la verdad, obviamente con esa presión, como lo dije, es una gran experiencia para mí, me sentí con esa presión de ganar, quizás pude tirar más golpes, quizás pudo acabarse antes la pelea, pero me sentí con esa presión de ganar, yo creo que a todos nos pasa, pero me sentí muy bien, sentí que iba ganando la pelea, conecté los mejores golpes, me quité muchos, entonces me sentí muy bien. Me siento muy bien, me siento fuerte en mi peso, me siento fuerte, lo marco bien, entonces yo creo que los resultados se dan en las peleas, y me siento cómodo en este peso. Así es, antes de la pelea me preguntaban mucho, yo respeto mucho a los peleadores que tengo enfrente, respeto mucho lo que viene, el rival que viene, la pelea que viene, por respeto a todos, pero ahora pueden preguntarme y les puedo contestar, como lo contesté, Golovkin es un gran peleador, es un gran amigo mío, lo conozco, pero estoy dispuesto a pelear con quien sea, yo no le tengo miedo a nadie, y como lo dije, ahorita mismo me vuelvo a subir, me pongo los guantes y me aviento otros dos cerrados.